Desperté de mis sueños al dolor de la vida, y hallé de mi pasado todo el derrumbamiento, y vi mis viejos libros como el arma del suicida, quien no quiso detener en su intento. Parte de mi existencia la suya va unida, los miro con amor y con remordimiento. Cambié mi vida propia por la suya fingida, para vivir los siglos con solo el pensamiento. Encarné la leyenda, como en el aureo cuento que al regresar de paso por la senda florida, el ave de la gloria me detuvo un momento. Y como el santo aceta al volver al convento, hallé muertos a los míos y la selda caída, porque la voz del ave era un encantamiento.